Muchas gracias a todos por venir, bienvenidas al segundo GinCon. Es un proyecto en el que hemos tenido mucha suerte porque de repente, pues nació de manera natural, decíamos, uy, nos encantaría hacer unos encuentros donde tenemos unos gin tonis y hablemos entre nosotras, nos conozcamos y conozcamos a alguien, a una de esas mujeres que nos inspiran. Las expectativas al final es el esquema más duro que tenemos en la cabeza, las más difíciles de cambiar. No pueden ser iguales al principio, que cuando tú ya llevas 10, 20, 25 años con la misma persona y luego, por otro lado, tú no puedes idealizar una cosa que no es real. O sea, tú nunca vas a tener las mismas mariposas y luego hay un error que es muy frecuente. Tú se lo has pedido al otro, tú le has dicho al otro, me tienes que cuidar más, quiero que me cuides con... O sea, el otro no sabe por ciencia y excusa si tú estás cansada o si tú estás agotada o si estás harto de hacer deberes o si... No, tú lo tienes que pedir. Qué merece la pena discutir y qué no. Hay que buscar el equilibrio en ese punto, ¿no? Entre, vale, qué me puedo callar o qué no me merece la pena discutir pero me voy a quedar tranquila y qué es lo que quiero discutir. Y ya pasamos a cómo discutirlo. Lo que quieres muchas veces es más mostrar tu enfado que buscar una solución. Y ese chip es uno de los primeros que hay que cambiar. En vez de empezar diciendo, hay que ver al niño hoy para otra vez. Es decir, oye, ¿qué tal el día? Ya está, no es difícil. No es difícil, es planteárselo y ya cambias el ritmo. Dime en qué momento tienes tiempo para escucharme tranquilamente. Vale, pues quedo contigo el viernes. Mucho mejor fuera de casa, siempre. En casa, en un restaurante, no. Primera persona, yo. Yo te pido, yo te cuento, yo me siento. Vale, no interpretemos, no empecemos. Porque tú, lo que te pasa es... No, y de las situaciones nos creemos. Negociar, negociar y negociar. Y aquí viene la parte que peor nos sienta a todos. Negociar es ceder. Es ceder. Y a veces la solución no es la que tú quieres. Es la que a los dos os mantiene satisfactoriamente dentro de la pareja. Y eso es lo más complicado de hacer infinitas veces. En la pareja nada es al 50%. Eso es una mentira que nos han contado. El que lo crea, el que me lo diga, yo se lo discuto. Pero nada, tú puedes ceder lo que a ti te dé la gana. Entonces, tiempo de familia, lo decidimos entre los dos. Tiempo de pareja, cada uno necesita uno distinto. Tiempo propio, cada uno necesita uno distinto. Tienen que estar todos los apartados. Pero cada uno tiene que decidir cuánto tiempo necesita. Entender que tu pareja es tu equipo, lo decía Laura al principio, no es tu contrincante. No te puedes, no puedes mantener un pulso con el otro. Ya bastante pulso tienes con la vida en general. Entonces, el otro tiene que ser parte del equipo. Ojo, que tú cambias, que tú no eres la misma que hace 10 años ni hace 20. Tu pareja le pasa igual. Las necesidades, lo que queremos, cómo pensamos es distinto y las situaciones son distintas. Estos niños pequeños, adolescentes y demás, nos ocupan tanto tiempo y nos desgastan tanto, ahora te miro y digo, ¿qué hacemos? Se me ha olvidado cómo eres, se me ha olvidado de qué hablar, se me ha olvidado un montón de cosas que hasta ahora veníamos haciendo. Promovemos el tema del día sin hijos. El día sin hijos es, coloco a los niños y entonces me hago estas cosas de, me voy a cenar, prohibido hablar de los hijos. Hay que tener intención de querer comunicarse con el otro. Y hay huecos, es verdad, hay pocos, pero hay huecos. Pones la mesa, mientras colgamos entre los dos una lavadora. El hecho es que dentro de las rutinas y generándolo como rutina, nos acostumbremos a charlar de la normalidad del día. Porque si no viene esto que os digo, que pasa el tiempo y como no nos hemos cuidado, y uno metido dentro de una dinámica, se cree que todo está bien. Esto pasa muchas veces. Ah, pues todo está bien, pues todo está bien. Y de repente el otro te dice, me voy a separar. Cuando veáis una pareja que os diga, somos felices, no es porque sí. O sea, curra mucho. Esto es curro, curro y curro todos los días. Pues al final el mensaje clave de hoy yo creo que es que además de la familia, que es maravilloso tener ese plan en común, tienes que tener en cuenta que hay que mimar a la pareja. Porque la pareja va a seguir contigo. Y si no la mimas desde el principio, al final puedes encontrarte con dificultades que no esperabas. ¡Gracias!